Hay una derecha Hay mucha agua pero hay una calma Hay una calma y... Ahí sale un par de olas buenas Mira esa derechita No, pero mira la 1 Ya, ahí vamos ¿Y por qué te ponías esta agua en la mano izquierda, bro? No, por cruzado ¿Para qué? Si, bro ¿Esa es la técnica mítica? Lich cruzado Técnica jamás antes vista Yo antes lo ponía acá Y se me daba acá en la mano Sin perdería que sacaran todo ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Estaba muy movido para allá Acá no es Acá no es el, bro Vamos a ver las dos Ah, está muy movido Estaba más allá ¿Aquí ahora fuiste? Estaba más allá recién o no? ¿Vas a correr acá? Mira, hemos estado Hemos estado todo el rato Hemos estado todo el rato Desde que te fuiste a la cara Y no salió Se muestra buena Acá está con el pico Hermano me decía Después va a hacer la tierra Van a entrar todos los jóvenes Y, hermano, ya es Es, hermano, ya Aunque como esté movido Va a salir un igual Eh, te va a tocar así Una mega cruzadita de atrás Pum Un gran frío Reverse de agua que queráis ponerlo ¿Qué opináis, bro? Se cancela la sesión aquí Hoy yo le echai atrás acá No le echai Más buena A él le saqué la acera acá Y se me resbalaba todo el rato Yo le dejé echar ahí Y nunca más le echai, güa ¿Por qué? ¿Por qué es como así, vos? Porque es como que le echai una vez Y después no sirve nada re-echarle ahí Eso, vos No sirve re-echarle, vos Pero sí sirve que estar Sí sirve que esté, vos Sí sirve que esté, vos Una pura vez funciona la hueá Más bien, te la saqué así La de acá En la otra es la hueá que tengo Y, hermano, me resbalí caldita, hermano, así Me decía Ah, para qué le saqué la hueá ¿Cómo te llamas, bro? Axel Marcus Más conocido como Axel Roca 666 El demonio ¿Y por qué tan demonio demoniaco, bro? Bueno, porque antes tenía el pelo largo Y corría con un moño Entonces era el demonio Ya... ¿Puedes ver? No, güey ¿Por qué tan diabólico, bro? ¿Por qué tanto tataje? Tanto 666, güa Anticristo Hay que ser maldito, güa Hay que ser maldito, bro Hay que ser maldito, bro ¿Pero por qué, bro? No entiendo Porque... Hay que romper los esquemas, pero No hay que ser como la sociedad quiere que uno sea Uno tiene que ser de su manera, de su estilo Mantener sus ideales Y muchas veces por ir en contra de lo que la gente piensa Te van a llamar... Loco Raro Satánico Yo soy Lucifer El portador de la luz Vengo iluminar sus mentes ¿Verdad, bro? Sí, amigo Si en cualquier momento me tatuaba acá Un ángel cayendo del cielo con la antorcha en la mano ¿Ven a iluminarla, güa? Sí, amigo, Lucifer Vamos a ver si va a acomodar, si no lo va a cortar, ¿no? ¿Así nomás? Si no lo va a cortar No, una tijera No, una tijera, güa No, una tijera, güa Este buen puede cortar un rey con un gordo, bro ¿Vos dices que esa güa sirve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa güa Esa güa Esa güa Esa güa Esa güa Esa güa ¿Y cómo se llama eso? Creo que son los... No Padrita Son los... Padrita, ¿no? ¿Dos burlos, nego, llamo? Sí Hay flor de noto, pa' que nos firme, pa' que es la monotonía No sé por qué vienes que ustedes los ganan como ustedes los ganan, porque lo aprendí haciendo gol Mira ahí Lo que entiendan la monotonía No, 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 no... Ay, 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 ay... A los zorros, bro Ustedes en lo calazo Bueno, bradder Se viene la sesión de Bully Boys Ya, se viene, vamos a instalar la cámara ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, monstruo! ¡Animal! ¡Otro más! ¡Basta! ¡Hasta acostarte! 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 ¡Ahora! ¡Oh! ¡Hasta acostarte! ¡Hasta acostarte! ¿Quién va a estar primero? ¿Vos primero? ¿Cómo? ¡Hasta acostarte! ¡Hasta acostarte! ¡Muy bien! ¡Hasta acostarte! la encuentro super cómoda para mí, es más ancha que la anterior, que la tuner y tengo más espacio, más estabilidad para pegarme los backflicks y darme vuelta más rápido y en cuanto a velocidad, ¿cuál sentís que es más rápida, esta o la anterior? yo creo que esta bro, ¿está un poquito más rápida? esta porque, bueno, aparte que es más dura, es un pp, y bueno, el otro era un poquito más blando y los leches de muñeca, la nueva sensación, o no? estos son los más, pucha, igual encuentro que son más cortos que los otros, pero están muy buenos bro vamos a reganarnos cabrón, ahí estamos Tiaguito, ven a comentar algo con Mati Peña acá está increíble hermano, que nada la zurda te viva un backflip igual pero, muy feo bro, pero bueno pero vienen acá pasándolo super, con mi amigo buena onda saludos hashtag vive como Mati Peña vive como Mati Peña la técnica Tiaguito, raja pelada nomás entrando toda la nariz con el choto entrando toda la nariz mi perro mi guacho ahí nos vemos, dale chico cabrón vale mi bro que tal viene bajando la marea amigo? eh si bro, ahora está bajando la marea van a empezar a salir las surditas, las derechas van a empezar a volver más escaladas, más chupados, más manioblas, más rampas más tuberías bro, se viene bro, comenta de la ola, bro se viene, está muy... hay mucha agua para la izquierda y creo que va a estar un poquito más no weispo, bro, si esta agua, estoy equipado bro pero aqui la final es Boo oo in quanto oh ooooh 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 esa va a ver con el aéreo ooooh oooo ooooh de 8 a 10 hoy día te toca? si, hoy día si, la rana tolueno es como la rana si, me metí me tiré 2 olas pero estuve adentro el que esta mirando va a ver si hay alguno de dentro es muy rana es como que sale para arriba va a comer es que la rana 았�on es que la rana es que la rana es que la rana es que la rana pero es que la rana